Son limited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Te damos la bienvenida de nuevo a Hot Wheels Unlimited! Y hoy tenemos muchos desafíos increíbles para ti. ¡Desafío aceptado! ¡Elige un carro! ¡Cualquiera! ¡Toca, toca, toca! ¡O te derrotarán! ¡ sulpa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Desafío aceptado! ¡Te recomiendo el que tiene cuatro ruedas, pero depende de ti! ¡Es hora de dar lo mejor de ti! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Bien! Obtuviste ruedas rocas. ¡Desafío aceptado! ¡Bien, bien! Mira quién tiene ganas de un pozo. ¿Está bien? Demuéstrame de qué eres capaz. ¡No te preocupes! ¡Llama al avión! ¡Ja! ¡Arregla esa pista! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Tantas piezas y tan poco tiempo! ¡No te preocupes! Trabaja aquí conmigo. No te preocupes, llama al avión 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 Ay, qué pena que ya no nos quedan desafíos por hoy Vuelve mañana para más